Cuando Jesús, nuestro mundo llegó, nos transmitió una oración de amor y para nosotros muchos flores dejó, descubre cuál es el tuyo. La carina resultó, nuestro mundo llegó, nos transmitió una oración de amor y para nosotros muchos flores dejó, descubre cuál es el tuyo. La carina resultó, nuestro mundo llegó, nos transmitió una oración de amor y para nosotros muchos flores dejó, descubre cuál es el tuyo. La carina resultó, nuestro mundo llegó, nos transmitió una oración de amor, la carina resultó, nuestro mundo llegó, nos transmitió una oración de amor, la carina resultó, nuestro mundo llegó, nos transmitió una oración de amor, la carina resultó, nuestro mundo llegó, nos transmitió una oración de amor. Amén.